Hace 100 años, un 13 de abril de 1914, nacía Don Manuel Sadowski, un ángel inspirador de nuestra comunidad Turing. Don Manuel tuvo una infancia de no muchas posibilidades económicas, era hijo de inmigrantes rusos judíos en Buenos Aires. Se doctora finalmente en 1940 en la Universidad de Buenos Aires con el grado de Doctor en Ciencias Físicas Matemáticas. En 1946 y 47 ya obtiene una beca del gobierno francés para continuar sus estudios en el Instituto Poincaré. Él podría haber dicho, Don Manuel, bueno, hagamos matemática como siempre se hizo, con lápiz y papel. Y sin embargo, una persona muy atenta a las convulsiones y las revoluciones sociales y científicas. Él tenía un compromiso político muy claro y por ello fue muchas veces perseguido. Por eso, este señor Manuel Sadowski co-lidera el esfuerzo que trae la primera computadora latinoamericana a una universidad, en la Universidad de Buenos Aires, la llamada Clementina. Pero no solo eso, él tenía una clara conciencia de que en un país con limitados recursos para la ciencia, los llamados países, nuestros países del tercer mundo, los avances científicos tienen que darse de la mano de una inteligente y organizada distribución de recursos. Don Manuel crea la carrera de computador científico en la UBA en 1960 junto con Clementina y con ello abre la posibilidad a un mundo nuevo para los estudiantes de la Universidad Pública en Argentina. En 1966, Don Manuel debe exiliarse frente a la represión de la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos que había derrocado, organizada por el gobierno, que había derrocado al gobierno constitucional de Ilía. Trabaja en Uruguay, se exilia finalmente en el año 74 en Venezuela y luego en el 79 en España. Y el primer gobierno democrático lo trae de vuelta, lo invita y se convierte en secretario de Ciencia y Técnica. Bueno, honramos a este camino de gente como Manuel que hizo ciencia con conciencia social. Muchas gracias y si querés saber qué cosa es esto de Turing, anda al link en mi perfil. Potenciamos el aprendizaje matemático con tecnología y nos sentimos profundamente inspirados por el camino de Don Manuel. Abrazo grande. Felices 100 años, Don Manuel.